Un lugar de la jala de suyo nombre, hay que acordarse de un foratero, gran caballero, que por el pueblo supo entregarse, solo bella molino, donde la gente bella y cante, sin una lanza, tanto batalla, avergonzando a uno más grande. Dulcinea no es su fin, y ser noble tampoco su causa, si el cariño de su padre, petafado por la caixa. Estaba loco, que estaba loco, que un quijote, que un tremente, pero movió la tierra, y ahora devuelve la preferente. Denle ya, como menare, denle una calle, y si ella metió la vela, sería un detalle. Para reconocerle, todo el esfuerzo, dejando su aliento, y que sea del pueblo, del pueblo, del pueblo, hijo predilecto.